El famoso y delicioso Cali Burrito Pues comenzamos mi gente Vamos a freír nuestras papas fritas Y esta papa frita ya viene previamente sazonada Así que no ocupas agregarle ni sal Ni nada después de que ya la hayas freír Pues vámonos a calentar nuestra tortilla de 14 pulgadas Porque este burrito es un gran burrito Y ocupamos una tortilla bastante grande Para la ocasión Mientras pues calentemos también de una vez nuestra carne De nuestra preferencia En esta ocasión vamos a usar birria Y ahora si pues vámonos al comal El queso que nosotros utilizamos viene siendo Uno que ya trae pedacitos de jalapeño ahí Para darle ese extra kick a nuestro burrito Le seguimos con las papas fritas y la carne Y de ahí pasémonos a los toppings Le agregamos mozzarella cheese Sour cream Pico de gallo fresco Y guacamole que se hace también diariamente en nuestra troca Mi gente si tú te dedicas a vender comida O tienes una food truck Agrega este burrito a tu menú Este burrito se vende excelentemente bien Es algo diferente, algo innovador Y mira que delicia Nadie le puede decir que no No Ben No Gracias por ver el video